la puntualidad. Vamos a dar inicio hoy al webinar de seguridad en dispositivos móviles, algo fundamental en esta temporada cambiante y ahora con nuevas tecnologías que tenemos 5G en las redes móviles, que eso va a ser algo fundamental tener seguridad en los dispositivos móviles para no facilitarles el trabajo a los hackers. Es muy importante esta sesión de hoy porque vamos a conocer algunos términos y situaciones particulares que se presentan en el tema de la seguridad de los móviles. Hoy contamos con el ingeniero ya conocido en las demás presentaciones, Germán Padilla. Germán Padilla es ingeniero de sistemas con más de 7 años de experiencia. Trabaja en las diferentes áreas de TI, pero tiene conocimientos especializados en infraestructura y seguridad. Germán, buenos días. Muchas gracias por esta conferencia del día de hoy. Bueno, buenos días, Juan, y a todos los participantes de este webinar. Entonces, me presento para de pronto los que no me conocen. Mi nombre, como lo decía Juan anteriormente, es Germán Padilla. En este momento soy ingeniero de preventa para las líneas de ciberseguridad. Y vengo pues a hablarles un poco, o digamos que vengo a darles este webinar del día de hoy junto a Cloud7, sobre la seguridad en los dispositivos móviles. Entonces, vamos a ver un poco, o bueno, vamos a ver la agenda del día de hoy y los temas que vamos a tratar y que vamos a tocar el día de hoy en este webinar. Entonces, para iniciar, vamos a dar una introducción de la importancia, digamos que por qué debemos tener una seguridad en los dispositivos móviles, las diferentes amenazas para estos dispositivos móviles. Tercero, la protección de la información empresarial en los dispositivos móviles, porque pues digamos que todo este apartado de los dispositivos móviles ya no solo lo vamos a ver en la parte personal, sino también en el ámbito laboral. Creo que esta parte es un tema muy transversal, porque pues digamos que todo este tema de los dispositivos móviles y de la comunicación, la estamos llevando tanto al entorno personal como al entorno laboral. Y por último, pues las mejores prácticas para la seguridad en los dispositivos móviles. Algunos tips, algunas prácticas recomendadas para mejorar nuestra postura seguridad en nuestros dispositivos móviles, bien sea personales o los que manejamos en el día a día en nuestro entorno laboral. Entonces, para entrar un poco en materia de la introducción o pues para mostrar la introducción, entonces vamos a ver la importancia de la seguridad en los dispositivos móviles, algunas estadísticas sobre los ataques y las vulnerabilidades en estos dispositivos y el impacto de la seguridad móvil en la protección de la información empresarial. Entonces, como les indicaba anteriormente, todo este tema de los dispositivos móviles, ya no solo lo tenemos que ver a nivel personal, sino ya lo también ya lo vamos a trasladar o lo estamos trasladando hacia toda la parte también del sector empresarial, porque pues digamos que todo esto, toda esta parte de los dispositivos móviles, pues también ya hace parte de una herramienta o un complemento hacia nuestras labores diarias en los entornos empresariales. Entonces, para empezar o digamos que para entrar un poco en materia, vamos a ver la importancia de la seguridad en dispositivos móviles. Entonces, como les indicaba anteriormente, es bastante importante que tengamos claro o que nos llevemos como ese mensaje de que la seguridad en los dispositivos móviles es bastante importante por diferentes factores o por diferentes situaciones que se están presentando actualmente en el mundo tecnológico. Entonces, si bien los ciberatacantes se están, o bueno, digamos que nosotros como usuarios o como clientes de estos diferentes, de estas diferentes tecnologías, o bueno, digamos que las diferentes tecnologías están avanzando también, los ciberatacantes están avanzando y están encontrando de pronto otros flancos o otros puntos débiles para atacar nuestra seguridad y pues llevarnos a algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué es importante la seguridad en los dispositivos móviles? O uno de los factores importantes es porque, pues, como les indicaba anteriormente, actualmente tenemos mayor dependencia de los dispositivos móviles. Esto no quiere decir que solo lo llevemos a la parte personal, porque si bien ya sabemos que en nuestro entorno personal tenemos gran dependencia de los teléfonos, esto también lo podemos ver en el entorno empresarial, porque pues todas estas, todos estos dispositivos se han convertido en herramientas esenciales tanto para la vida personal como la vida laboral. Entonces, ¿por qué lo vamos a utilizar? O porque los estamos utilizando tanto para comunicarnos, para hacer transacciones bancarias, para hacer compras, para guardar información, para guardar fotos. Sabemos que los dispositivos móviles son una gran herramienta o son una, son una que, pues, ya es una herramienta bastante esencial en la vida cotidiana, pues, como les indicaba anteriormente, tanto en el entorno laboral como en el entorno personal. Y, pues, todo esto va de la mano o digamos que los ciberdelincuentes, pues, han visto que los dispositivos móviles son una herramienta esencial y que cada vez es más común el uso de estos dispositivos en las personas. Digamos que ya anteriormente, de pronto, tener un dispositivo móvil era, era un poco más difícil. Había un, un, una accesibilidad un poco más limitada, pero pues, ya ahorita lo vemos que desde, desde los niños entre los cuatro, cinco, seis años ya están utilizando un dispositivo móvil, pues, hasta, pues, las personas que de pronto son de, de, de más edad y que anteriormente, pues, no tenían esta tecnología, pues, ya también se han adaptado a utilizar este tipo de herramientas o dispositivos. Entonces, todo esto nos, nos, nos está llevando o está llevando a los ciberdelincuentes a encontrar o digamos que aumentar todo el tema de las amenazas en, en, en estos dispositivos. Entonces, como les indicaba al inicio, si bien, pues, toda la tecnología está avanzando y todo, y, pues, digamos que todas las cosas cada vez están, 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 ¿qué? Están dando un paso importante. Pues, toda esta parte de la tecnología está dando un paso importante cada día más, pues, con todo el, todo el tema también de la inteligencia artificial, como les indicaba inicialmente en la sesión, que juegan todo este tema de la, de la red 5G. Entonces, todo esto, a medida que nosotros estamos evolucionando o avanzando en el, en la tecnología, pues, los ciberdelincuentes también están, ellos están buscando estas vulnerabilidades y están buscando estos puntos débiles, estos puntos, que de pronto muchas veces, pues, no, los vemos normales, pero, pues, ellos están encontrando cada vez, pues, pues, eh, están buscando cada vez, eh, a realizar, eh, nuevos ataques o, bueno, nuevos ataques o ataques más sofisticados, en los cuales, pues, eh, digamos que amplíen un poco el, el, el panorama de, o, de que, de, de estas vulnerabilidades o de estos ataques. Entonces, eh, para atacar los diferentes dispositivos móviles o, pues, eh, para, digamos que para afectar nuestro día a día con los dispositivos móviles, pues, digamos que ellos han, se han, eh, han creado, han inventado algunas, algunas amenazas que vienen, pues, digamos que muy de la mano a estas amenazas que vemos de pronto en los equipos, en los equipos físicos o, digamos que en los, en los equipos, en los puntos finales que manejamos, pues, en el día a día y, pues, digamos que ya los han adaptado a este tipo de, de, de dispositivos móviles, sí, y, eh, pues, digamos que han buscado la, 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 la forma de atacar también, eh, todo este tema de los dispositivos móviles. Entonces, ya en los dispositivos móviles, eh, ya podemos ver que también encontramos una parte de malware donde ya podemos encontrar una parte ya también de, de phishing, que de pronto más adelante lo vamos a ver, eh, un poco más a profundidad, pero, pues, eh, digamos que todo esto, eh, lo hacen, pues, con un fin claramente. Entonces, eh, es el, el, algunos de estos fines es, pues, el, el robo de las identidades, el robo de recursos, pues, es cuando te afectan un, un dispositivo, eh, móvil por alguna de estos, por alguno de estos vectores de, o por alguna de estas amenazas, por lo general, pues, digamos que ellos buscan, al igual que en los, en los puntos finales, buscan, eh, pues, lucrarse de, de esta actividad y robar, pues, eh, nuestra información. Entonces, va muy de la mano también a, eh, al, al volumen de datos que también estamos manejando dentro de nuestros dispositivos. Entonces, como les decía anteriormente, al nosotros utilizar estos dispositivos móviles, tanto en el entorno personal como en el entorno laboral, pues, estamos, eh, almacenando una, una, que, una cantidad considerable de, de, de información, bien sea sensible o, pues, digamos que normal. Y, pues, eh, este tipo de, este tipo de información, o, o, pues, digamos que, eh, esta, esta, que, esta, o esta información, pues, digamos que está siendo utilizada, o, pues, digamos que es uno de los principales objetivos que tienen los, los líderes delincuentes. Entonces, aquí vamos a ver un poco las estadísticas sobre los ataques y las vulnerabilidades en los dispositivos móviles. Entonces, nos indica que los ataques a dispositivos móviles representaron el 48% de todos los ataques de malware en 2023. Digamos que, eh, como les indicaba anteriormente, eh, toda esta parte del malware, eh, inicialmente, o hace uno, hace un tiempo, o hace unos años, eh, todo lo se veía, o digamos que, eh, su mayor, eh, su mayor frente de ataque era todos estos dispositivos, eh, tanto laptops, o, o equipos de escritorio, servidores en las empresas, sí, pero, eh, pues, hemos visto que, eh, el, el porcentaje de dispositivos móviles que se están viendo atacados, eh, por este tipo de malware, eh, pues, ha crecido exponencialmente, eh, eh, se dice, o se indica que aproximadamente del 2022 al 2023, eh, hubo un aumento del 22% respecto, pues, al, al, al 2022, eh, o sea, del 2023 al 2022, eh, hubo un aumento de aproximadamente el 22%, y, pues, si vemos esta, si vemos esta cifra, que es del 48% de todos los ataques de malware en 2023, esto quiere decir que, eh, pues, digamos que la cifra total, o el porcentaje total de los dos ataques de, de malware, eh, son prácticamente la mitad, eh, se están viendo, se están viendo afectados los dispositivos móviles, entonces, pues, eh, es algo que debemos tener en cuenta, y que, pues, digamos que no es un, no es un número menor, y, pues, podemos ver que tanto, tanto como, pues, la tecnología está avanzando, también, pues, los cifras delincuentes están, eh, avanzando, y, pues, digamos que están creciendo, y están tomando un poco más fuerza en cada uno de los, de estos dispositivos que manejamos en el día a día. Los ataques de phishing a dispositivos móviles aumentaron en un 83% en 2023. Entonces, eh, este tema también es, digamos que esta parte del phishing también es un, es un tema bastante, eh, transversal, porque si bien, eh, la mayoría de, o digamos que va muy de la mano al tema del malware, porque, pues, digamos que antes también veíamos que, eh, todos esos ataques se estaban viendo, o, digamos que su, su punto principal, o su foco principal eran estos corredos electrónicos, o, digamos que todo este tema del, de, de, de esta mensajería, o estos corredos, eh, corporativos, o, pues, digamos que personales, que manejamos en el día a día. Pero, pues, eh, al ir avanzando, o, pues, digamos que al, al, eh, tener, eh, pues, digamos que este desarrollo de los, de los dispositivos móviles en los cuales, pues, eh, ya no, ya no, ya no necesitamos de un equipo para entrar a nuestros correos electrónicos, y ya al tenerlos en, en los dispositivos móviles, entonces, pues, ya encontraron, eh, pues, una, digamos que como una brecha, entre comillas, o, pues, digamos que encontramos otro factor, otro, otro vector, el cual atacar. Entonces, por esto es que el, toda esta parte del phishing, eh, pues, aumentó en un, en un gran, en un gran porcentaje, aparte de esto, que todo este tema del phishing también, pues, digamos que ya ha evolucionado bastante, ya no solo los centramos o lo tenemos, eh, como previsto en un correo electrónico, sino que ya han ido, eh, evolucionando, y toda esta parte de la mensajería de texto, que, pues, si bien ya la mayoría de, la mayoría de personas no lo utilizamos, digamos que es, ya es un, es un sistema, o digamos que es una, es un método de comunicación un poco, eh, eh, antiguo, de pronto un poco ya, eh, está un poco muy de lado, pues, eh, todavía se sigue, se siguen haciendo, o se sigue aprovechando este tema, de los, de los, de los mensajes de texto, para, eh, pues, atacar otros, otros, que, otros, otros vectores dentro de la, dentro del tema de los dispositivos móviles. Entonces, más de mil vulnerabilidades de seguridad en dispositivos Android se descubrieron en 2023. Entonces, eh, pues, cada una de estas vulnerabilidades, o digamos que todas estas vulnerabilidades que se están presentando, eh, día a día en estos dispositivos, eh, también van de pronto un poco muy de la mano, a, eh, que, pues, digamos que estas aplicaciones de, de, de los dispositivos Android, eh, pues, al ser, en parte, eh, código abierto, digamos que es un código que, que podemos manipular, o que podemos, eh, cambiar de pronto sin, sin, sin el, digamos que sin, sin necesidad de tener algún permiso, o, pues, digamos que hay muchas también, muchas aplicaciones, o muchos desarrolladores que dejan su software de manera libre, para que, eh, haya, pues, un tema de colaboración, o, digamos que un tema de, de, de desarrollo, eh, un poco más colaborativo, un poco más, eh, sí, pues, como más colaborativo, entonces, todo esto, eh, aumenta un poco las brechas de, de seguridad, y todo este tema de las vulnerabilidades. Entonces, entre las, digamos que entre estas vulnerabilidades de seguridad que se, que se están presentando en los dispositivos Android, o en estas aplicaciones que instalamos, eh, que instalamos dentro de nuestros dispositivos, eh, pues, lo más común es que, de pronto, eh, estas vulnerabilidades, eh, las utilicen los distribuidores delincuentes para tomar control de nuestros dispositivos, y hacer, pues, los diferentes, digamos que las diferentes, eh, acciones, o, o lo que requieran dentro de los dispositivos. Entonces, robarnos información, eh, entrar de pronto a, a tomar nuestras contraseñas, o, o qué, o, o no, pues, toda la información, fotos, videos, bueno, todo lo que se tenga dentro de los dispositivos. Las aplicaciones móviles tienen un promedio de cuatro vulnerabilidades de seguridad. Entonces, el 60% de las aplicaciones tienen, al menos, una vulnerabilidad crítica. Entonces, es como les indicaba anteriormente. Digamos que, si bien, eh, todas estas aplicaciones que encontramos en, en, en las diferentes aplicaciones, o en las diferentes, eh, tiendas de aplicaciones, eh, pues, tienen un grado, un alto grado de, de seguridad. Pues, digamos que hay algunas, digamos que el, el, todo este tema de, el, de la seguridad, o, todo este tema de la informática, o de la tecnología, pues, eh, no asegura que, que, que tengas, pues, digamos que una, un, un 100% de, 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 de confiabilidad, o de, o de que, o de, de habilidad, de pronto, de que no te vayan a, a realizar algún tipo de ataque. Entonces, digamos que, eh, todo este, todo esta, de esta parte en las vulnerabilidades, vulnerabilidades de seguridad, pues, eh, muchas veces, eh, eh, están siendo, eh, atacadas por los ciberdelincuentes, y, por eso también es bastante importante, eh, tomar unas medidas necesarias, pues, para, eh, mitigar un poco este, este riesgo, que, pues, más adelante les, les, les voy a ir, de pronto, como, como indicando, que, pues, eh, donde, donde incluimos, o donde podemos ver, eh, quién es, que debemos, eh, estar pendiente, pues, de las diferentes actualizaciones que, que va, eh, enviándonos los diferentes desarrolladores, de las aplicaciones, esto, pues, porque, eh, como, como lo vemos acá, eh, las aplicaciones, pues, tienen un promedio de cuatro vulnerabilidades de seguridad, y, pues, eh, los desarrolladores constantemente, pues, digamos, que están, eh, buscando y mitir, y tratando de mitigar a este tipo de vulnerabilidades. Entonces, ¿cuál es el impacto de la seguridad móvil en la protección de la información empresarial? Sí. Entonces, pues, eh, en este, en este apartado de la, de la información empresarial, pues, digamos que ya, eh, va un poco más allá de lo que, de lo que, digamos que, de esta información, pues, si bien la información personal, pues, digamos que la información, eh, que nosotros manejamos, como sea, fotos, videos, eh, contraseñas, pero, en fin, en nuestros dispositivos móviles, eh, personales, pues, obviamente son también importantes, pues, el tema ya de, eh, al nivel empresarial, ya, eh, juega un poco también con, eh, pues, todos estos datos confidenciales que podamos llegar a compartir o que podamos llegar a perder, eh, pues, en una, en un dispositivo móvil, eh, donde manejemos, pues, eh, algún tipo de información, algún tipo de proceso interno en las compañías. Entonces, obviamente, todo este, toda esta parte de la pérdida de datos, de llegarse a, a ocurrir una, una, una fuga de datos, una pérdida de datos, pues, digamos que eso ya va a afectar no solo a la persona, sino que, pues, va a afectar directamente a la empresa, pues, ya en un tema de reputación, en un tema de confiabilidad, en un tema de confidencialidad, y, pues, digamos que eso es un poco más, eh, esto puede llevar a, a unas consecuencias, eh, bien sea económicas o, eh, de, de tema legal. Muy de la mano también con, con, con lo que nos sucede pronto en los, en los equipos, eh, físicos, o digamos que en las, en nuestras máquinas que utilizamos diariamente para nuestras labores, eh, podemos también llegar a tener algún tipo de interrupción del negocio. Esto, esto, pues, también, digamos que, eh, va a afectar económicamente a, pues, a, a nuestra, a nuestra empresa, y, pues, digamos que también nos va a, a, nos va a afectar, pues, también en todo el tema de la reputación y en todo el tema de cómo nos están viendo los, los clientes respecto a, a esta parte de la, de la seguridad. Entonces, cómo las empresas pueden, pueden mejorar este, eh, digamos, esta seguridad de la información empresarial en los dispositivos móviles, pues, eh, debemos implementar, pues, una política de seguridad móvil en la cual, pues, eh, tengamos, eh, predefinidos, digamos que estos pasos o, o digamos que estas, eh, perdón, o digamos que estas, eh, estos buenos usos de los, de los diferentes dispositivos, bien sea que tú traigas tu dispositivo o, digamos que utilices tu dispositivo personal para temas laborales o los dispositivos que entregamos o que ustedes como empresa entregan a sus empleados. Entonces, digamos que, eh, acá en esta parte, eh, es muy importante que, eh, eh, dentro de esta política de seguridad, eh, móvil, pues, tengamos muy claro, o digamos que las personas o los diferentes empleados o las diferentes personas que trabajan con nosotros, pues, eh, tengan muy clara, eh, pues, digamos que como todo lo que estamos viendo acá, la importancia de, de, de la seguridad en los, en los dispositivos móviles, entonces no conectarnos, digamos que a todo este tema de las, digamos que más adelante también lo vamos a ver un poco, pero pues, digamos que todo este de las redes Wi-Fi gratis, eh, o bueno, públicas, sí, y pues eso va también muy de la mano con, eh, con, pues, formar o crearle conciencia también a los diferentes, eh, empleados de la compañía para, eh, pues, digamos que tengan, que, que, que tengan más cuidado, pues, al hacer uso de los, de los diferentes dispositivos móviles que tengamos dentro de la compañía. Obviamente también, pues, eh, todo esto aparte, pues, de la concientización y de, 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 de crear todas esas campañas de, de que, de sensibilización con los, con los empleados también debemos, pues, eh, recurrir también, eh, a, a la tecnología de seguridad móvil que tenemos, eh, pues, digamos que a la mano, sí, hay diferentes herramientas, más adelante pronto lo vamos a ver, eh, hay diferentes herramientas que te ayudan, pues, pues, a todo el tema de la gestión, a todo el tema de, del, del, del control de los diferentes dispositivos móviles dentro de tu compañía y, pues, esto nos va a ayudar también a tener un control y, pues, una, una seguridad o, digamos que ampliar toda esta, ampliar tu postura de seguridad, eh, respecto a los, a los distintos dispositivos móviles que se están, que se están manejando dentro de la compañía. Entonces vamos a ver un poco las amenazas para los diferentes dispositivos móviles o para los dispositivos móviles. Entonces es donde vamos a ver, eh, la parte del malware y del phishing que ya, pues, de pronto ya lo vimos un poco, eh, en lo que hablamos anteriormente, los ataques de, 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 ¿qué? Los ataques del, del hombre en medio, básicamente, eh, el jailbreak, el jailbreaking y el, y el routing y la robo, el robo o la pérdida del dispositivo que, pues, digamos que esto es algo que, que es muy frecuente y muy común. Entonces, eh, como les he indicado anteriormente, entonces, eh, el malware y el phishing en los dispositivos móviles, pues, digamos que ha tenido un, un, un aumento bastante considerable en los últimos años. Y, eh, pues, como les he indicado anteriormente, pues, eh, todo esto, todo este tema del, perdón, todo este tema del, 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 de todas estas amenazas que veíamos en los, en los dispositivos de escritorio o en las laptop, eh, pues, se han trasladado hacia los dispositivos, móviles, pero, pues, digamos que los han adaptado o los han, eh, llevado hacia la parte de los dispositivos móviles. Entonces, aquí podemos ver algunos de los más comunes, como son los troyanos, troyanos bancarios, troyanos de puerta trasera, spyware, hardware y, eh, la parte de CryptoJX. Entonces, vamos a ver un poco, eh, o les voy a explicar un poco de, eh, de qué es lo que hacen o, digamos, que cuál es el, cuál es la amenaza que, o, digamos, que cuál es la vulnerabilidad que atacan estos, estos, que, pues, cada uno de estos, de estos malware. Y entonces, esta parte de los troyanos, pues, eh, se esconden debajo de las, de las, eh, diferentes aplicaciones que pueden ser legítimas, pero, eh, como les indicaba anteriormente, hay muchas aplicaciones, eh, que podemos encontrar, eh, pues, por toda el dispositivo, o, digamos, que la aplicación, eh, la que la, la instala, sí, no tiene ningún problema, sí, pero, eh, pues, por debajo tienen, de pronto, algún tipo de desarrollo en el cual, pues, podemos, eh, bien sea, nos pueden robar la información, la información que, que, que introduzcamos, pues, en, en, en la aplicación, o, eh, tomar control, pues, digamos, que el, del, del dispositivo. Entonces, eh, en esta parte, en, 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 apartado, pues, digamos, que el, del, del malware, debemos ser muy cuidadosos al, al momento de, de instalar algún tipo de aplicación. Cuanto más adelante, eh, ya lo vamos a ver un poco más, más a profundidad, pero, eh, pues, creo que eso es una de las, eso es uno de los pilares del, de, de la seguridad en los, en los dispositivos móviles. Entonces, pues, toda esta parte del, del, del troyano, como ya lo veíamos, eh, pues, se encarga, o, digamos, que se, se, se mezcla o se disfraza debajo de una aplicación, eh, legítima, y, pues, nos, nos roba, eh, el, diferente información. Entonces, en esta parte del, 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 del troyano bancario, eh, pues, básicamente lo que hace, o, pues, su principal objetivo es robar todas estas cuentas cuando nosotros entremos a la banca virtual, alguna aplicación del banco, pues, eh, robarse, pues, eh, todas estas credenciales y, eh, explotar esta vulnerabilidad por este lado y robarnos, pues, eh, toda la información financiera que, que más puedan. Y nuestros llanos de puerta trasera, pues, básicamente, como les indicaba anteriormente, pues, eh, permiten al, al atacante o al ser delincuente, pues, tomar el control del, del dispositivo de forma, pues, remota y en el cual, pues, eh, no sé, pueden prender la cámara, pueden prender el audio y, eh, pues, digamos que aquí ya entra un tema ya también de, de qué, de, como de confidencialidad o, digamos, que ya un tema de, de qué, de una vulnerabilidad un poco ya también, eh, más privado, un poco más personal, la cual, pues, como les indicaba, eh, pueden prender una cámara, pueden prender una, el, el micrófono y, pues, digamos que monitorear o, pues, aparte también de, 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 al acceder ellos de forma remota, pues, al equipo también pueden hacer diferentes, eh, o, acciones dentro del, dentro del equipo y, pues, esto es una gran brecha de seguridad. Aparte de esto, pues, también, eh, muy de la mano con esta parte del, del trollano de puerta trasera, también, pues, digamos que hay, eh, o, un tema de, de, de spyware, en el cual, pues, eh, nos pueden robar, pues, la información personal del, del usuario. Entonces, aquí ya entra un tema ya de, que nos pueden robar las fotos, nos pueden, eh, digamos que pueden revisar, eh, los mensajes de texto, los contactos y, digamos que de allí pueden, eh, empezar, pues, digamos que hacer otros, otro, otro tipo de ataques. Entonces, ya pueden, te pueden, eh, robar, eh, tu tema de los contactos. Entonces, ya, eh, se pueden hacer pasar por ti, eh, solicitar dinero. Bueno, digamos que eso es uno de los, esto es, esto es uno de los, de los ataques que, de pronto, eh, últimamente se están viendo en esta parte del, de la telefonía móvil, en la cual, pues, eh, se hacen pasar por ti, eh, le escriben a cierta cantidad de contactos que tú tengas en tu teléfono, eh, pidiendo dinero, o, bueno, X o Y, oye, cosa. Y, pues, eh, obviamente esto compromete nuestra seguridad. Ya, en la parte de AdWare, eh, ya, eh, son estos, son estas que, eh, este tipo de malware que cuando, pues, se instala en un dispositivo, eh, de la nada empiezan a salir, eh, ventanas como emergentes, por así decirlo, eh, con publicidad bastante extraña, que tú no sabes de dónde, de dónde te empezó a salir ese tipo de publicidad o ese tipo de, o ese tipo de qué, de, de anuncios, ¿sí? Y, eh, pues, esto, o digamos que, eh, este tipo de, este tipo de malware, pues, por lo general, eh, como les indicaba inicialmente, pues, eh, viene dentro ya, ¿no? O viene, digamos, que, eh, está adherido de pronto a alguna aplicación que, que, que llegamos a instalar y, pues, estaba ahí por debajo, entre comillas, como por debajo de máquina de la aplicación y empieza a hacer este tipo de, 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 de ataques o, o de bombardeos con este tipo de, de anuncios que son, pues, obviamente bastante, que, bastante molesto. Y toda la parte de cripto, criptoyacking, entonces ya, eh, básicamente lo que hace, o, pues, lo que, lo que, que, lo, lo, digamos que lo que, lo que realiza es utilizar, pues, los, los, los recursos del dispositivo para, eh, todo el tema de minería de criptomonedas, pues, claramente sin el consentimiento de nosotros. Entonces, al igual que el, al igual que el malware, entonces, eh, es un proceso que está como por debajo de máquina de tu sistema operativo y, pues, en el caso del malware, pues, te empieza a bombardear con este tipo de anuncios molestos y, pues, bastante confusos. Pero en la parte del criptoyacking lo que hacen es, eh, empezar a hacer un, un tema de minería, eh, de criptomonedas sin tu consentimiento. Y, pues, eh, claramente esto es una brecha de seguridad bastante importante. Listo. Eh, continuando, entonces ya encontramos los ataques del, del hombre en medio en los dispositivos móviles. Entonces, si bien este, este tipo de ataques también los encontramos en los, en los equipos, eh, en los puntos finales, en nuestros equipos que, que utilizamos de manera personal o empresarial, esto también ya se está trasladando a, eh, toda la parte de los dispositivos móviles. Entonces, eh, ¿por qué lo pueden trasladar hacia los dispositivos móviles? Porque, pues, eh, claramente, eh, los dispositivos móviles o los dispositivos, eh, que tenemos en, en nuestras oficinas o en nuestros, eh, o en nuestras casas, eh, tienen que tener algún tipo de conexión hacia internet o, o por bluetooth, o bueno, X o Y o X o Y, eh, conexión. Entonces, allí, o digamos que con esta conexión es que, eh, o de, o de, o digamos que entre esta conexión es que hacen este tipo de ataques del, del hombre en medio. Por eso es que se llama así ataques del hombre en medio, que es, eh, básicamente, pues, como interrumpir o, más que interrumpir, es como interceptar, eh, la comunicación entre los dos dispositivos. Entonces, pues, eh, claramente, eh, todos los dispositivos móviles, eh, bien sea, se pueden conectar, eh, mediante, eh, mediante, mediante, mediante wifi o, entre los, los, los datos móviles. Entonces, aquí ya va, eh, o, aquí ya podemos ver un poco los, los diferentes, eh, vectores de amenaza, donde encontramos ya todo el tema de las redes wifi públicas, todo el tema del bluetooth y las aplicaciones móviles móviles malicesas. Entonces, digamos que, eh, un poco este de las aplicaciones móviles malicesas era lo que veíamos anteriormente. Entonces, todas estas aplicaciones que, de pronto, descargamos de sitios no confiables o, de pronto, es muy común que, eh, no sé, digamos que, como el ejemplo que les colocaba anteriormente de Spotify. Entonces, eh, tú buscas, eh, Spotify Premium sin, sin pagar. Entonces, eh, obviamente la aplicación, pues, tiene su, tiene su, que, eh, su desarrollo interno en el cual, pues, eh, omite, pues, esta parte del, del pago y, bueno, en fin. Pero, eh, pues, digamos que hay algunas aplicaciones de estas que, por debajo, pues, nos va a traer algún tipo de malware, algún tipo de, de que, de, de amenaza. Sí, y la cual, pues, eh, en la cual ellos, pues, van a poder tomar control y van a poder, eh, eh, tomar control o, pues, eh, hacer algún tipo de acción sobre nuestros dispositivos. Pues, en el tema de la red Wi-Fi, Wi-Fi públicas, pues, digamos que es un, es un, es uno de los objetivos más comunes o, digamos que es uno de los vectores más comunes de, o es una de las vulnerabilidades que más, eh, utilizan los CIDR delincuentes porque, pues, digamos que, eh, las redes Wi-Fi públicas o, o gratuitas, eh, pues, al no tener ningún tipo de seguridad como una contraseña o algún tipo de protocolo especial, eh, pues, son fáciles de interceptar y son fáciles de, de atacar. Entonces, debemos tener sumo cuidado con estas aplicaciones, eh, con estas aplicaciones, no, con estas redes, eh, que encontramos en los diferentes, eh, en los diferentes entornos en los cuales nos estamos moviendo. Entonces, no, eh, puede ser, de pronto, el área de Wi-Fi de un restaurante, de un café, de un aeropuerto. Entonces, debemos ser, debemos tener sumo cuidado al, eh, conectarnos a este tipo de redes Wi-Fi públicas. Entonces, lo más recomendable es tratar de, pues, no utilizar estas redes Wi-Fi porque, eh, como les indicaba anteriormente, por lo general, estas redes no manejan ningún tipo de contraseña o no manejan ningún tipo de, de seguridad adicional, en la cual, pues, eh, claramente esta conexión, eh, puede ser vulnerada por algún tipo de, de, de atacante y caer en un ataque de, de hombre en medio. Entonces, este apartado también del Bluetooth. Bluetooth. Entonces, los dispositivos móviles que, eh, o digamos que nuestros dispositivos móviles que tenemos 100% conectados o, o con el Bluetooth habilitado, eh, también, pues, digamos que, eh, o, crea, pues, una, una brecha de seguridad bastante importante porque, eh, pues, por lo general, cuando nosotros tenemos el, el, esta parte del Bluetooth encendido, pues, eh, o, le estamos permitiendo o, o digamos que le estamos, eh, dando ese acceso a otros equipos para que, eh, vean nuestro dispositivo y creen de pronto una conexión. Si bien, eh, por lo general, cuando, eh, vamos a vincular algún tipo de dispositivo o cuando nos vamos a vincular con otro dispositivo Bluetooth, eh, nos pide algún tipo de, de aprobación, pues, ya sabemos que los ciberdelincuentes, eh, pueden llegar a, 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 a vulnerar este tipo de seguridad y, eh, pues, hacer algún tipo de, algún tipo de interceptación de, de esta comunicación y, eh, pues, tomar control sobre nuestros dispositivos. Listo. La parte de jailbreaking y routing en los dispositivos móviles, pues, si bien no son, no son, no son unos, digamos que no, como tal no es una, digamos que no es un tipo de ataque, eh, si es un, si es una vulnerabilidad. Entonces, el jailbreaking, el jailbreaking o el, o el routing, eh, básicamente es, eh, eliminar todas estas restricciones que tienen los diferentes sistemas operativos o que han impuesto los diferentes operadores móviles cuando tú compras un teléfono, un teléfono por, por, por un, por un operador de, de celular, pues, por lo general vienen, en el caso de Android viene ruteado y en el caso, pues, de, de, de Apple, pues, viene con esta parte del jailbreaking. Entonces, eh, existen diferentes formas o, digamos que diferentes, eh, herramientas o softwares para, eh, deshabilitar o eliminar este tipo de restricciones, pero, eh, pues, digamos que, que esta, pues, digamos que esta práctica, si bien, digamos que en algunas, en algunas ocasiones lo hacemos, pues, por, por, porque, eh, como les indicé anteriormente, digamos, muchas veces, eh, compramos un teléfono en, en los diferentes operadores móviles y, eh, pues, el sistema operativo que ellos, que ellos le instalan de pronto tiene algún tipo de restricción, de pronto en actualizaciones, en personalización, eh, de pronto se demora un poco más en actualizarse el, el sistema operativo. Entonces, eh, muchas veces, eh, optamos por hacer este tipo de, de, o por tener este tipo de prácticas, pues, para, eh, dejar de pronto el dispositivo sin este tipo de restricciones o con un sistema operativo un poco, eh, más libre o, o, pues, digamos que sin ningún tipo de restricción y, pues, esto, si bien, pues, nos da, obviamente, una mayor libertad y una mayor, pues, personal, eh, personalización y, pues, de pronto acceso a algunas funciones que, que no tiene el, el dispositivo cuando está, pues, con el, con el sistema operativo original, pues, también nos, nos crea unas brechas de seguridad porque, pues, eh, al, al no tener este tipo de, de seguridad o al no tener esta, estas restricciones que ya vienen claramente, pues, con un objetivo que es proteger los diferentes dispositivos, pues, eh, generamos una brecha de seguridad bastante importante. Obviamente, esto también va muy de la mano a que, pues, eh, claramente cuando hacemos un, alguno de estos dos procesos, pues, perdemos eh, todo el tema de garantía, eh, el teléfono al instalarle pronto alguna, alguna rumbo, algún sistema operativo del teléfono si no es, eh, o si no es la adecuada o si no, si no es la debida, pues, eh, va a perder, eh, estabilidad o funcionamiento, eh, el, su funcionamiento normal, pues, se va a ver afectado. Entonces, es bastante, eh, importante que, eh, si bien este tipo de prácticas son bastante comunes, eh, entre las personas, eh, pues, digamos que no es una práctica bastante recomendada o no es una práctica, la verdad no es una práctica recomendada porque, pues, eh, se pueden abrir bastantes brechas de seguridad en nuestros dispositivos móviles. Ese es el robo o pérdida de dispositivos móviles. Claramente, pues, el, el robo y la pérdida de los dispositivos, pues, trae grandes, eh, consecuencias o graves, eh, consecuencias para la seguridad de los dispositivos porque, pues, como lo veíamos anteriormente, los, los dispositivos, pues, ahorita ya, eh, manejan grandes, eh, grandes cantidades de volumen de, de información. Entre ellos, pues, encontramos, eh, información personal, información financiera, contraseñas, fotos, videos, obviamente, también información laboral, independientemente de que tu equipo sea personal, o sea, los utilizando de forma personal o de forma empresarial, pues, por lo general, no, eh, también guarda o tiene algún tipo de información también, eh, laboral. Entonces, pues, básicamente, eh, si un dispositivo, si uno de estos dispositivos es, es, es robado o, o, o lo perdemos, pues, eh, básicamente toda esta información puede caer en manos equivocadas y, pues, eh, aprovecharse de, 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 de este tipo de, de información, pues, para ya hacernos un tema de robo de identidad, eh, acceder, pues, digamos, que a las cuentas de las redes sociales que tengamos y, pues, atacar estos, 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 que, estos flanques que les indicaba anteriormente, como, eh, hacerse pasar por nosotros, o, eh, intimidarnos de pronto con algún tipo de foto o de video que tengamos dentro del, dentro de los dispositivos, todo el tema de los datos financieros que, pues, ahorita claramente sabemos que, como lo veíamos al, al inicio del, del webinar, eh, por qué es tan importante la seguridad en los dispositivos móviles, pues, porque ya en estos dispositivos tenemos, eh, antes nosotros teníamos que, eh, para hacer una consignación, para hacer algún tipo de transacción, eh, bancaria, pues, teníamos que acercarnos personalmente, realizarla, bueno, en fin, ahorita ya, eh, pues, con el avance de la tecnología y con, y con, y, 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 pues, con el, con el paso del tiempo ya todo esto se ha, se ha reducido a la parte digital y, pues, a la parte del, del, de los dispositivos móviles y, pues, claramente, eh, vamos a ver comprometida, pues, toda esta, todos estos datos, pues, eh, confidenciales financieras, eh, financieros, eh, obviamente lo que les he indicado ahorita, pues, la pérdida de la privacidad, porque, pues, vamos a poder, o, bueno, ellos van a poder tener acceso a, a todos estos, eh, archivos como videos, fotos, en fin, si bien, pues, digamos que, eh, no es muy recomendable tener, eh, información o, digamos, que todo este, te está la parte, eh, personal, eh, toda esta información sensible no es, no es buena, eh, tenerla, pues, claramente hay muchas personas que no, no, no toman esas acciones necesarias y esas recomendaciones de, de, de seguridad y, pues, pueden llegar a caer también en el tema de extorsión y, pues, de, de daño, pues, a la, a la, a la reputación y, pues, a la privacidad. Entonces, básicamente, pues, eh, para protegernos, eh, un poco el, del, de, pues, digamos que aquí, más que protegernos del robo de la pérdida del dispositivo, porque, pues, claramente nosotros no, no sabemos en qué momento lo, lo podemos perder o, eh, no lo pueden hurtar, eh, básicamente es como tener unas medidas, eh, para mitigar, pues, el, el, la pérdida o el robo más bien de la información, porque, pues, como les indicaba anteriormente, pues, digamos que las diferentes medidas de protección que tenga cada uno, eh, o, para, para evitar la pérdida o el robo de los dispositivos, pues, digamos que va en, en cada una de las personas, pero, pues, digamos que hay, hay algún, hay algunos, hay algunas prácticas, eh, que pronto ya nosotros en este, eh, o, ambiente o, 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 pues, digamos que en, en, en nuestro entorno, pues, ya hemos, eh, ido adquiriendo, pues, eh, es bueno también tener claro que, eh, debemos hacer buen uso también de los dispositivos, eh, en el caso del transporte público, en la calle, si, eh, tratar de, de, de tomar las, las, la, la mayor, las mayores medidas de, de seguridad, pues, para evitar algún tipo de, de robo o pérdida de los dispositivos. Entonces, obviamente, pues, eh, todo esto también va de la mano al, 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 a la, al, digamos que a la, a la protección que tengamos dentro de los dispositivos. Entonces, es donde tenemos que tener, por lo menos, eh, 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 un bloqueo de activar, pues, la función de, de encontrar el dispositivo en el caso de que se pierda o que se lo roben, realizar, eh, copias de seguridad y, eh, pues, digamos que lo que les indicaba anteriormente también, pues, del, del uso de la red Wi-Fi, bueno, y de todos estos, eh, de todas estas amenazas, de todos estos vectores de amenaza que, que veíamos anteriormente. Entonces, la protección de la información, pues, empresarial en los diferentes dispositivos móviles. Entonces, el uso de aplicaciones empresariales seguras, implementación de las políticas de seguridad BIOD, uso de soluciones MD o Mobile Device Management, que, pues, básicamente son, 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 que son aplicaciones para la gestión de los dispositivos, que ya ahorita lo vamos a ver. Es el uso de aplicaciones empresariales seguras. Entonces, eh, entonces, este apartado del uso de las aplicaciones empresariales seguras o de, de estas aplicaciones que vamos a, que vamos a que, eh, que podemos encontrar en los diferentes, en los diferentes, en los diferentes, que, en los diferentes dispositivos, pues, eh, es bueno, o digamos que es recomendado que, eh, todos, digamos que todas esas aplicaciones empresariales también tengan un, un, un índice o un, o un nivel de seguridad, pues, eh, bastante amplio, porque, pues, claramente cuando nosotros hacemos uso de estas aplicaciones, eh, pues, el usuario, la persona que las esté utilizando, pues, digamos que es el directamente responsable de hacer buen uso de ellas, pero, eh, tener, pues, eh, nuestras, nuestras, eh, aplicaciones seguras o esas aplicaciones controladas, pues, nos van a, a añadir una capa de protección, eh, adicional, eh, en estos, en estos, que, en estas vulnerabilidades, en estas brechas de seguridad que se están presentando en los dispositivos móviles. Entonces, eh, algunas de las aplicaciones que podemos, eh, utilizar o que son, pues, eh, aplicaciones empresariales seguras, pues, son todo el tema, el correo empresarial, el calendario empresarial, la mensajería instantánea empresarial, toda esta parte del espacio de trabajo virtual, almacenamiento, pues, de todo este tema, el almacenamiento de archivos en la nube, eh, y, pues, digamos que algunas de las, de las herramientas que podemos utilizar o, o digamos que las herramientas que más se utilizan en el ámbito empresarial, pues, son toda la parte del, de la suite de, de Microsoft 365 y, pues, toda la parte de Google Workspace, que básicamente, pues, digamos que, eh, nos ayudan, eh, pues, digamos que a protegernos o a tener, pues, nuestra información un poco más segura y un poco más, eh, un poco más a la mano. En el caso de, 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 de alguna pérdida, de algún robo, pues, sabemos que podemos, eh, quitar el acceso o, digamos que, eh, restringir el acceso hacia, 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 hacia estos dispositivos, en los cuales, eh, teníamos configuradas nuestras cuentas, porque, pues, sabemos que tenemos el control de, 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 de estos aplicativos y mitigar un poco el riesgo de, de que esta información llegue a manos, pues, pues, indebidas como lo veíamos anteriormente. Entonces, implementación de, de políticas de seguridad BOD. Entonces, eh, esta parte del, de, de, de BOD, pues, eh, básicamente son, eh, aquellos dispositivos que, eh, los empleados de, de, de sus empresas, eh, tienen de, de uso personal y, pues, los van a utilizar en el ámbito, perdón, en el ámbito laboral. Entonces, básicamente, ¿qué podemos hacer? Pues, pues, claramente, eh, hay algunos, hay algunas empresas o, digamos que hay algo, eh, industrias que, pues, no, no, no hacen o, digamos que no tienen el, no tienen la capacidad para entregar a cada uno de sus empleados un dispositivo, un dispositivo móvil para, pues, eh, el desarrollo de sus labores y deberes. Entonces, eso es por lo general, eh, lo que hacen los empleados, pues, es utilizar su teléfono personal. Pero, pues, digamos que, eh, debemos crear unas políticas de seguridad, pues, como internas, en las cuales, pues, digamos, eh, aseguremos que toda esta información que se esté manejando en la parte laboral, pues, eh, también, digamos que esto sí va muy de la mano entre, entre la empresa y el, y el, y el usuario, porque, pues, eh, esto es, es, es algo que, digamos que esto es algo que se debe trabajar en conjunto y, y, y se deben establecer unas, unas, unas políticas o unas reglas, eh, unas reglas bastante claras para que, eh, estos, estos que, estas brechas de seguridad, pues, no se lleguen a explotar. Entonces, básicamente, eh, entre las políticas que podemos hacer es, pues, eh, toda la política de, del uso de las aplicaciones, entonces, pues, eh, recomendarle o, pues, eh, indicarle, pues, al, al, al usuario que, eh, que aplicaciones, de pronto, están autorizadas para el manejo de la información empresarial. Entonces, vamos de la mano a lo que habíamos anteriormente. Entonces, si tú vas a abrir, eh, el correo, pues, del, de, el correo empresarial, pues, utilizar la herramienta del correo, del correo empresarial, eh, la herramienta de comunicación colaborativa que se tiene entre la empresa, si vas a manejar algún tipo de archivo, pues, hacer, pues, uso de los, de los diferentes espacios virtuales o el, de estos repositorios de archivos que, que tenemos en el ámbito empresarial. Esto, pues, para tener un control de los diferentes, eh, archivos o de la, de diferente información que vayan a manejar. Establecer una copia, pues, también de seguridad de estos, de estos dispositivos, de estos, eh, archivos. Una política de acceso a la red. Entonces, esto va muy de la mano con lo que hablábamos de la red Wi-Fi. Entonces, en el caso de que, eh, dentro de sus compañías tengan, eh, algún tema de VPN, muchos de, muchos de estos dispositivos móviles, eh, aceptan todo el tema de la VPN. Entonces, si nos vamos a conectar a algún tipo de, algún tipo de, eh, de red, eh, pública o algún tipo de estos Wi-Fi públicas, eh, pues, que hagan también uso en el caso de que, de que lo tengan implementado, que hagan uso de alguna VPN o simplemente, pues, eh, no utilicen este tipo de, de redes Wi-Fi. En el tema de las contraseñas, pues, eh, tratar de manejar, eh, las contraseñas de la mejor manera. Digamos que esto también, aparte del, va muy de la mano también, pues, al tema del, eh, de estas herramientas que vamos a utilizar también en los dispositivos en el cual, pues, eh, las contraseñas, pues, la idea es que, eh, se manejan de la mejor manera. Estemos actualizando las contraseñas de manera regular. Y, pues, en esta parte de las contraseñas también, eh, tiene responsabilidad el, el, digamos que el, el administrador del, de, de, de TI o, o, o de, o de tecnología de nuestras empresas en la cual, pues, eh, se crea una política dentro de, dentro de todas estas herramientas para que, eh, se vayan actualizando constantemente estas contraseñas y, podamos, digamos que mitigar un poco este riesgo. Otra, es que otra de las herramientas o, o otra de las soluciones que encontramos para, para todo el tema de la gestión de los, de los diferentes dispositivos móviles en nuestras compañías es el uso de soluciones, eh, MDM, que es Mobile Device Management o, eh, eh, gestión de los, de los, de los dispositivos móviles. Entonces, básicamente son software especializados o son software en los cuales, pues, nos van a entregar una gestión o de los diferentes dispositivos, nos van a, nos van a ayudar a, eh, aplicar, eh, seguridad o, o adquirir esa, esa capa de seguridad en los diferentes dispositivos que tengamos, eh, que, que tengamos en la, que tengamos en la compañía. Y, pues, eh, digamos que existen varias, varias, que, eh, varias soluciones en el mercado. Eh, una de estas es, pues, la, la que nos ofrece Acrony Cyber Protect Cloud, que, eh, pues, distribuye, claramente, pues, nuestros amigos de Cloud7 y en la cual, pues, vamos a poder hacer una gestión de los dispositivos, vamos a poder, eh, registrar, aprovisionar y configurar los diferentes dispositivos móviles que, que tengamos dentro de la compañía. Vamos a poder añadir, pues, eh, obviamente una parte de seguridad, eh, donde vamos a poder establecer unas políticas para, para los diferentes dispositivos móviles, pues, como la, como lo que les hablaba anteriormente de la configuración de contraseñas, el cifrado de los datos que se están manejando dentro de los equipos y, pues, eh, una protección básica contra malware en estos dispositivos móviles. Eh, vamos a poder gestionar también los, los diferentes aplicativos. Entonces, ¿qué podemos instalar, qué no podemos instalar? Eh, remotamente vamos a poder también desinstalar o actualizar las diferentes, los diferentes aplicaciones que se encuentren dentro de los, dentro de los diferentes dispositivos. Y también encontramos una parte, pues, eh, bastante útil y bastante, bastante que, eh, novedosa que es, pues, el borrador remoto de los datos. En el caso de que algún, de que algún colaborador, eh, se le llegue a perder o le lleguen a hurtar, eh, este dispositivo móvil, vamos a poder hacer un borrador remoto de los datos y, pues, asegurarnos que, eh, toda esta información no llegue, no llegue a manos, eh, criminales. Entonces, estas herramientas son bastante útiles, o digamos que estaba, esta herramienta es bastante útil y bastante, eh, tiene bastantes beneficios y bastantes ventajas, eh, para, eh, ampliar nuestro, nuestro, que, eh, nuestra postura de seguridad, eh, que tenga, que tenemos en, en cada una de nuestras empresas. Entonces, por último, vamos a ver las mejores prácticas para la seguridad en los dispositivos, eh, dispositivos móviles. Entonces, el uso de contraseñas, actualización del sistema operativo, instalación de aplicaciones de fuentes confiables y realización de copias de seguridad. Entonces, en este apartado de uso de contraseñas seguras y biometría, entonces, eh, o, digamos que es importante que, que las diferentes, que las contraseñas o las diferentes contraseñas que manejemos dentro de nuestro dispositivo de móviles, pues, eh, la mejor recomendación que les puedo dar es que, eh, sean diferentes. Digamos que sabemos que tenemos muchas cuentas, tenemos muchas, eh, o, muchas aplicaciones y, vemos que muchas cosas dentro de, dentro de los dispositivos, pero, pues, eh, es una buena práctica en el caso de que se llegue a comprometer alguna, alguna contraseña, pues, eh, no vamos a tener que estar entrando a cada uno de los aplicativos, a cada una de las cuentas y realizar el, el, el reseteo, sino que, pues, ya sabemos que, eh, solo, solo se nos dio comprometida alguna de las, de las cuentas. Entonces, pues, para crear las tres diferentes contraseñas, eh, que ya sabemos que deben ser largas, que deben ser complejas, que deben tener, eh, que deben ser alfanuméricas, que deben tener por lo menos algo, eh, uno o dos signos de puntuación y, eh, pues, tratar de combinarlas entre mayúsculas y minúsculas. Y esto, obviamente, pues, no utilizar ninguna información personal para, para esas contraseñas, de pronto alguna fecha especial, vemos que estos son, son algunas, algunas que, algunos de esos errores comunes que, en los cuales, eh, pues, digamos que caemos, eh, a la hora de crear una, una contraseña. Entonces, si bien, pues, eh, los diferentes dispositivos tienen todo el tema de, de patrones o, eh, o de pines de bloqueo, pues, también podemos añadir una capa de, de seguridad adicional con todo el tema de la biometría. Bueno, digamos que esto tampoco no solo a, no solo está para el desbloqueo del equipo, sino, eh, también es importante y es bueno, es, es, es una buena recomendación que, eh, toda esta parte de la biometría o esta parte de las, de las huellas, eh, también lo apliquemos a las diferentes, eh, aplicaciones que tenemos dentro de los diferentes dispositivos. Entonces, en el caso, pues, que, eh, se llegue a dar comprometida la contraseña o el patrón de, de desbloqueo o el que estamos utilizando en la, en la aplicación, pues, eh, esta parte de la biometría también nos ayuda a añadir de pronto un poco, eh, esta capa de seguridad. Ya, entonces, ya las diferentes, digamos, en el, en el sector financiero, las diferentes, mmm, aplicaciones de, de, de la banca móvil, pues, eh, ya son compatibles tanto como, tanto con el, obviamente con las contraseñas que ya veníamos manejando, eh, siempre que, que es, pues, todo el tema del, del, de, de una contraseña numérica. Entonces, ya le están añadiendo también una parte de, de biometría en el caso que, en el caso, en el caso de la biometría, pues, eh, podemos ver que lo podemos hacer mediante la huella o mediante el reconocimiento facial, ¿sí? Y, pues, digamos que es bastante importante que todas estas, eh, capas de seguridad estén activas dentro de nuestros diferentes dispositivos móviles. Actualización del sistema operativo y las aplicaciones. Entonces, aquí va muy de la mano con lo que les indicaba anteriormente con, eh, todas estas, todas estas aplicaciones que, que tenemos instaladas dentro de los diferentes, eh, dentro de los diferentes aplicativos. Dentro de los diferentes dispositivos móviles, perdón. Entonces, pues, las razones, digamos, ¿qué más? ¿Qué más? Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Me lo envío o no? No sé. No sé. No sé. No sé. Germán, se silenció el micrófono. ¿Listo? ¿Me escuchan? Perfectamente. Listo. Entonces, eh, las razones para actualizar, o digamos que las principales razones para actualizar nuestros sistemas operativos de los, de los, de los dispositivos móviles, pues, eh, claramente cada día, eh, están, están apareciendo, eh, más vulnerabilidades, más brechas de seguridad. Y, pues, eh, con estos, con estas actualizaciones, pues, eh, estamos haciendo, eh, una mitigación o, o digamos que, eh, dando un paso adelante de los, de los líderes delincuentes. Y, pues, eh, por todo el tema de seguridad, eh, es importante, de, eh, tener nuestros, que, nuestros sistemas operativos, pues, lo más, eh, actualizados posibles. Obviamente, pues, también esto va de la mano con el rendimiento y, pues, con la compatibilidad de las diferentes, eh, aplicaciones o de los diferentes dispositivos que se están, que se están manejando. Entonces, eh, tener actualizado el sistema operativo de nuestros equipos es bastante, bastante importante para, eh, mitigar o para, eh, reducir el riesgo de, de algún tipo de vulnerabilidad nueva que se vaya presentando, eh, día a día. El tema de las aplicaciones, eh, pues, digamos que una de las, o cuáles son las razones, pues, para actualizar las aplicaciones va muy de la mano, perdón, va muy de la mano a lo que veíamos en el sistema operativo. Pues, claramente, eh, cada día que se van sacando, eh, nuevas actualizaciones es para mitigar algún tipo de vulnerabilidad, para mejorar el rendimiento, para añadir funciones, para añadir compatibilidad con, de pronto con otros, eh, con nuevos dispositivos o con dispositivos de pronto un poco más antiguos. Sí, entonces, todo esto, eh, toda esta parte, pues, es también bastante importante que la tengamos en cuenta. Entonces, pues, una, eh, pues, ¿cuáles son las recomendaciones para actualizar los sistemas operativos de nuestros teléfonos y las diferentes aplicaciones? Pues, es, eh, lo más fácil o lo más sencillo que podemos hacer para no estar, eh, a toda hora, pues, digamos que entrando a la configuración del equipo o a nuestra tienda de aplicaciones que tengamos en los, en los dispositivos, pues, es activar la actualización automática de los sistemas operativos y, eh, pues, de vez en cuando, periódicamente, también, pues, comprobar manualmente que sí se estén, eh, aplicando estas actualizaciones automáticamente. ¿Listo? Instalación de aplicaciones de fuentes confiables. Entonces, esto es bastante importante y, pues, es una, es una práctica que, 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 que en algunas ocasiones, eh, hemos, hemos hecho, vemos que es una mala práctica que hemos hecho de buscar una aplicación por, por la web y hacer la descarga de la misma o, eh, buscar de pronto estas aplicaciones parcheadas, como lo que les indicaba anteriormente, de estas aplicaciones que, eh, exigen un pago y, eh, pues, eh, claramente mucha gente que quiere saltarse de esta, es, este apartado del, del pago. Entonces, busca la aplicación parcheada y, pues, obviamente, eh, estas aplicaciones no vienen de, muchas veces no vienen de, de fuentes confiables. Sí, porque, pues, claramente, pues, es, eh, están modificando, pues, su código original, el código fuente original y, no sabemos, eh, debajo, pues, de, de, de esa, de quitar esa restricción que, más, eh, digamos, que más funciones o que más permiso le estemos dando a este tipo de aplicaciones y, pues, muchas veces, como les indicaba anteriormente, ni siquiera nosotros lo podemos ver, sino que, pues, está por debajo de máquina. Entonces, la instalación de aplicaciones en fuentes confiables es un tema bastante, eh, importante. Es algo que debemos tener muy en cuenta y, pues, eh, es importante instalar las, las aplicaciones solo de fuentes confiables como, pues, las diferentes tiendas de aplicaciones que tengamos, eh, instaladas en los, en los dispositivos. En el caso, pues, de, de, de Android en Google Play y en el caso de, 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 de Apple o de iOS, todo el tema de la App Store. Y, eh, digamos que muchas de las aplicaciones o pues, en, en, en su gran mayoría, las aplicaciones que están publicadas en las tiendas de aplicaciones oficiales, eh, pues, no tienen ningún tipo de malware porque, pues, claramente cumplen con unos estándares de seguridad para que, para que puedan ser publicadas. Pero, pues, también debemos tener en cuenta también las opiniones, la reputación que tenga dentro de la tienda para, eh, pues, estar seguros de que esta aplicación, eh, no contenga, pues, ningún tipo de, 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 de software de pronto al interior malicioso. Eh, también, pues, podemos utilizar los sitios web de los diferentes desarrollos de aplicaciones. Entonces, si bien, pues, muchas veces, eh, todas estas, todas, porque por lo general, pues, digamos que cuando hacemos uso de estos sitios web, por lo general, eh, ellos nos van a enviar hacia las, hacia las tiendas de las aplicaciones, pero, pues, eh, es un, de pronto, es una buena forma de estar seguros de que estamos, eh, instalando la aplicación que realmente viene el, el desarrollador o el fabricante que queremos. Listo. Y por último, entonces, eh, la, la realización de copias de seguridad es un tema bastante importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas copias de seguridad? Entonces, al igual que en los equipos, eh, de escritorio o en los, o en los laptop que tengamos en nuestras casas o, o, o en esas empresas, eh, pues, le podemos hacer una, una copia de seguridad, pues, entre comillas nativa, en la cual, pues, eh, vamos a poder hacer una copia de seguridad local o, digamos que una copia de seguridad hacia algún repositorio en la nube, ¿sí? Y, pues, proteger todos estos datos, eh, importantes. Por lo general, esto, pues, se utiliza más que todo para contactos, para fotos, para videos y, pues, esto nos ayuda también, pues, a respaldar nuestra información y a tenerla, a tenerla, pues, respaldada y guardada de forma segura. Y, eh, pues, digamos que también nos ayuda para, eh, todo el tema de rendimiento y todo este tema de espacio. Entonces, en el caso de que ya hayamos, algo, hayamos hecho alguna, alguna, que, eh, copia de seguridad, pues, eh, si vemos que la copia de seguridad es lo bastante fiable y lo bastante confiable, pues, podemos también hacer una depuración de estos datos para no manejar gran cantidad de volumen de datos dentro de los dispositivos y, pues, también para, eh, todo el tema de rendimiento y de espacio como les indicaba anteriormente. Otra forma, pues, es de la, es la forma, pues, como tradicional o básica que es transferencia manual en la cual cogemos el dispositivo, tomamos el dispositivo, lo conectamos a una, a una laptop o a un equipo de escritorio y, eh, mediante el, mediante el asistente que tiene, pues, eh, nativo ya el equipo, eh, hacemos, pues, una, una transferencia de los archivos de forma manual hacia, eh, pues, algún tipo de, de dispositivo, bien sea una USB, un disco duro o, pues, a nuestras computadoras. Y, eh, también tenemos aplicaciones de terceros, como les indicaba anteriormente, Acrony Cyber Protect Cloud, en el cual, eh, vamos a poder hacer una, ¿qué? Una, una copia de seguridad, eh, de los, de los diferentes, de las diferentes, que es de los diferentes datos que manejamos dentro del, dentro de los dispositivos, dentro de nuestros dispositivos móviles. Entonces, vamos, nos va a, digamos que esta herramienta nos va a permitir realizar copias de seguridad de todos los móviles. Entonces, eh, cuando, cuando decimos que todos los datos es fotos, videos, contactos, documentos, todo lo que tengamos dentro de nuestro dispositivo móvil, lo vamos a poder, eh, respaldar en la nube de Acronys directamente. Y, pues, tener, eh, a la mano, pues, esta información en el caso de, en el caso de que, en el caso de que, lo, lo llegamos, lo lleguemos a requerir, eh, más adelante. Pues, digamos que, eh, eso también nos va a ayudar a, eh, que cuando se pierda algún tipo de dispositivo, pues, no perdamos también, eh, la información. Y, pues, eh, no se vea comprometida este tipo de información, eh, es en el caso de alguna pérdida o de algún robo. ¿Listo? Y, eh, pues, no siendo más, eh, llegamos, pues, a la sección de preguntas, dudas, inquietudes que tengan. Eh, no las pueden dejar por el chat o, eh, pueden abrir, eh, libremente su micrófono y, 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 y hacerme las preguntas que, que requieran. Y, pues, eh, las, las voy a estar respondiendo inmediatamente. Muchas gracias, Germán, por esa intervención, eh, información muy valiosa para tener presente y para que protejamos nuestro activo más valioso, la información. Recuerden que los dispositivos móviles son unas herramientas de productividad geniales, pero también tenemos que tener muchísima precaución al momento de utilizarlas. Antes de ir a la sección de preguntas, yo quisiera hacer un paréntesis y darles un tip de seguridad muy importante. Y cabe recordar que tenemos más de 18 millones de usuarios de WhatsApp vulnerados con su información. Me imagino que alguno de ustedes, un amigo le ha escrito, no vas a transferir los 50 mil o los 100 mil pesos que te estoy pidiendo prestados porque no soy yo. Me hackearon mi cuenta de WhatsApp. Y hay un tip básico para que esa cuenta de WhatsApp no sea hackeada. Y, de hecho, está en el portal de, de WhatsApp. Y es un videíto. Voy a compartir este videíto para que lo tengan presente. Eh, los que están inscritos dentro del, del forms que enviamos al chat, vamos a enviarles esta presentación. Vamos a enviarle el link del video de WhatsApp para este tip de protección de hackeo del WhatsApp para que no les suceda eso que le pasó a algún amigo de ustedes o a ustedes en algún momento. Y les vamos a enviar el certificado de asistencia. Eh, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver ese videíto. Dura menos de un minuto y eh, damos paso a la sección de, de preguntas. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Hermano. Eh, ya. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya. Correcto. El. Lo voy a poner sin áudio. Gracias. 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 Bueno, pues digamos que acá en este, en este tema del... Digamos que en esta parte de las conversaciones que se tienen que, bueno, o que se hacen por WhatsApp, pues digamos que aquí ya, pues lamentablemente de pronto no hay una, pues digamos que hay ciertos, ciertos vectores o hay ciertas formas de, digamos que vulnerabilidad, de vulnerar la información. Digamos, uno de esos es, digamos que en el caso que nos indicaron Marina, o sea que tomen un print de pantalla, pues digamos que es bastante, bastante difícil de controlar. Sí, digamos yo, cuando yo tengo una conversación con alguien por, porque por un chat, pues me es bastante difícil controlar que ellos hagan ese tipo de manipulación de nuestra información. Por esto es bastante importante en este tipo de, en este tipo de herramientas, bien sea WhatsApp, correo, por los, hasta también por los que, por los diferentes, por las herramientas colaborativas también que se tengan de la compañía. Entonces, pues es bastante importante que no compartamos información personal, que no compartamos información bancaria, sí, o toda esta información sensible que manejamos diariamente. Entonces, pues tratemos de tener, pues tratemos de tener sumo cuidado con quien estamos hablando o a quien estamos compartiendo nuestra información personal. Porque, pues digamos que hay algunas, hay algunos que, hay algunos vectores o hay algunas formas de, de que, de, digamos que como les indicaba en el webinar, pues no hay una, no hay un 100% de confiabilidad, pues digamos que en las diferentes medidas o en, o en los software o pues en la tecnología que nos asegure pues ese 100% de, de, de efectividad. Y pues una de ellas, una de ellas, digamos que en este caso es esa, que alguien grabe la, que alguien grabe la, digamos, o el tema, que alguien grabe la pantalla o que alguien le tome print a la pantalla. Sabemos que las, sabemos que las, las diferentes aplicaciones colaborativas y las diferentes, los diferentes apps de terceros también ya están entrando un poco también en este, digamos que en esta, como en esta mitigación de estos riesgos que les indico que pues es difícil que, que se puedan llegar a controlar porque pues ya hemos visto que algunas herramientas ya están tomando acción sobre esto y ya no dejan, digamos que hacer este print de pantalla o grabar la pantalla cuando esté, cuando estén en, en una, en una conversación. Porque pues digamos que son, son este tipo de, 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 de vectores que muchas veces son, son difíciles de, de controlar. Digamos, esto va también muy de la mano o, o en esta parte de la protección de, o la prevención de fuga de datos. Digamos, cuando tú tienes un DLP, sí, claro, él te cubre la mayor, la mayor cantidad de vectores de, 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 de fuga de información. Pero hay algunos que claramente no los podemos cubrir, como es que tomen, como es que tomen, como es que tomen el celular y le tomen una, una foto al, a la pantalla. A ella es algo que, 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 que no lo podemos manejar y no lo podemos controlar. Pero entonces pues, eh, algunas de las recomendaciones que, o algunas de las, de las prácticas que podemos hacer es lo que les indicaba anteriormente. Eh, hacer buen uso de estas herramientas y, eh, tratar de no caer en esas, en esas, en esas, en esas fallas o en esos, de pronto, errores comunes que tenemos nosotros. Porque creo que, eh, no es, digamos que yo tampoco soy ajeno a ese tipo de, de prácticas porque en muchas ocasiones lo he hecho, lo he hecho. Que es, pues, compartir de pronto algún tipo de información personal, la cédula, el número, bueno. En fin, cierta, cierta información que es bastante sensible para nosotros. Pero, pues, eh, tratar de, de tener sumo cuidado con, con, con este tipo de conversaciones. Eh, muchas gracias, Germán. Tenemos una pregunta de Jairo Andrés Cáceres. Eh, eh, nos dice que, por favor, el enlace del interesante video. Eh, Andrés, eh, Jairo Andrés, te recuerdo que con la inscripción en el formulario de forms de, eh, del día de hoy, te vamos a hacer llegar el certificado de asistencia. Te vamos a hacer llegar, eh, esta presentación, eh, que nos dio hoy Germán Padilla. Y te enviamos el enlace del video para proteger el WhatsApp con un simple, eh, bloqueo en dos pasos para que nadie pueda hackear, eh, tu WhatsApp. Eh, ¿alguna otra pregunta? Entonces, procedemos, eh, como es costumbre al finalizar, eh, al finalizar, eh, el webinar. Tenemos dos pregunticas. La persona que conteste en el tiempo más rápido esas dos preguntas, eh, obtiene un dispositivo de tecnología, el cual es enviado a la dirección que figure en el formulario. Si no está escrito en el formulario, es imposible hacerles llegar, eh, eh, la información. Eh, el, 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 el obsequio, perdón. Bueno, eh, vamos a enviar las dos preguntas por el chat, eh, deben escribir las respuestas y Germán, eh, verifica las respuestas y aquella que es correcta y en el tiempo más rápido es la ganadora del premio. Eh, muchas gracias. Eh, voy a enviar las preguntas en este momento. O vamos a dar cinco minutos. Las dos preguntas son, mencione dos amenazas para dispositivos móviles y mencione dos políticas de seguridad B.Y.O.D. Son dos preguntas relacionadas con el tema del webinar del día de hoy, con información supremamente importante para el manejo de los datos en sus dispositivos móviles y sobre todo cuando se maneja información vulnerable de una compañía o de sus empresas. Vamos a dar unos minutos más para las respuestas. Hasta las doce y veinticinco damos tiempo para responder para que todos participen en este ejercicio. Recuerden que pueden, eh, agendar una cita privada para hacer un análisis de las vulnerabilidades que tienen en su empresa y de cómo establecer medidas de seguridad para que no sean afectados o hackeados con su información. Todo enmarcado en el ecosistema de seguridad y gestión en la nube que tenemos en Cloud7 y que, eh, para ello usamos algunas de las tecnologías que nos provee, eh, Acronis. Eh, sigan respondiendo, por favor, todavía hay tiempo. Tenemos tres minutos más. Esperamos, eh, las respuestas de los participantes para que puedan obtener un obsequio, eh, de tecnología que será enviado a su empresa o a su casa. También le recordamos que pueden inscribirse en los webinars posteriores. Recuerden que cada quince días tenemos una sesión de un webinar donde vamos a hablar de temas fundamentales en seguridad y manejo de la información y que son vitales hoy en día para proteger el mayor activo de una empresa. La información. Vamos a dar dos minutos más para darle espacio a otros que participen y puedan dar sus respuestas. Recuerden que solo aquella respuesta que es correcta es la ganadora. En la pantalla les estoy dejando mis datos para que me escriban si quieren, eh, eh, coordinar algún tipo de reunión con su equipo de TI o su equipo administrativo. También en el chat estoy dejando, eh, mi, eh, calendario para que separen una cita de veinte minutos, eh, privada para que revisemos de forma rápida, eh, medidas de seguridad para su empresa. Vamos a dar un minutico más para darle tiempo a aquellas personas cuando no han terminado de dar su respuesta para que participen de este ejercicio. Recuerde seguirnos en nuestras redes, allí estamos publicando constantemente información sobre estos eventos que realizamos de manera gratuita. También de aquellos eventos donde hay certificación por parte de una universidad en temas de ciberseguridad, eh, que les pueden ser muy útiles a todos aquellos que trabajan en las áreas de TI, en las áreas de metodologías ágiles, eh, y puede ser fundamental también ese tipo de certificaciones que sí tienen costo y que se están notificando constantemente por las redes sociales o enviando a los correos electrónicos de aquellos que están inscritos. Bueno, vamos a dar unos segunditos más para terminar con el ejercicio. Muchas gracias a todos por su participación, por estar muy puntuales en estos eventos que son de formación y que ayudan a entender un poco más los riesgos y las soluciones o las soluciones o las prevenciones que debemos tener en la seguridad de la información. Recuerde que Cloud7 tiene un ecosistema de seguridad que le va a permitir a usted controlar todo el flujo de información que circunda su board y su core de la red. Bueno, vamos terminando en estos momentos con la, con el ejercicio y le doy paso a Germán para que confirme las respuestas y me confirme quién es el ganador del dispositivo electrónico, el cual será enviado a su empresa o a su casa en los próximos días. Muchas gracias por la participación. Germán. Listo, Juan. Pues revisando acá las respuestas, si bien la mayoría de los participantes nos dio unas respuestas acertadas, o digamos que nos dio algunas de las políticas que se pueden llegar a manejar dentro de los dispositivos móviles, creo que la persona que más se acercó puntualmente a los temas que tocamos en el webinar es Franklin Díaz, en el cual indicó, bueno, en la parte de las políticas de seguridad de BOD, políticas de uso de aplicaciones y políticas de acceso a la red, que pues digamos, fue una de las, o fueron una de las políticas que hablamos en el tema de las aplicaciones, entonces, todo este tema del uso de las aplicaciones corporativas dentro de los diferentes dispositivos móviles y el acceso a la red, que pues era como las, todo el tema del acceso o de las conexiones a redes Wi-Fi públicas que tuvieran los empleados de las compañías y pues el uso de las VPNs y bueno, todo lo que hablamos del acceso a la red. Y en el caso de las amenazas, hablamos de todo el tema del malware y los diferentes, los troyanos, que si bien las otras personas también lo tuvieron en cuenta, es el tema de troyanos, de malware, bueno, todo el tema de malware que hablamos y los ataques de hombre en medio, que fue también lo que estuvimos abordando cuando les expliqué pues por qué era importante el no uso de las redes Wi-Fi, deshabilitar el Bluetooth y bueno, esas otras recomendaciones. Entonces, pues Franklin es el, es la persona que más se acercó a las, a las que, o digamos que abordó pues los temas que, que compartimos en este webinar. Muchas gracias Germán, muchas gracias a Franklin por sus respuestas y sus respuestas acertadas. Muchas gracias a todos por su participación, quedan invitados al próximo webinar que será el 23 de abril para que abordemos otro tema importante en el, la ciberseguridad y no permitamos que seamos vulnerables con la información de nuestras compañías. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz tarde. Gracias. Gracias, que tengan muy buena tarde.